Con un hombre espectacular, nació en Montería, se crió mucho tiempo en Cúcuta y acaba de lanzar un trabajo musical espectacular, grabado entre Medellín y Nueva York con un productor muy, muy teso que ya vamos a hablar muchísimo de él. Santi, presentemos mejor a este hombre y que sea él quien nos cuente toda esa historia y esta trayectoria musical, así que démosle un fuerte aplauso a... ¡Bonfante! ¡Abra, Bonfante! ¡Abra, Bonfante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, para acá! Cuidado, se me cae ahí, ciérreme la puerta, loco querido. ¿Cómo estás? Bienvenido al sofá. Toma asiento, toma asiento, locadio, Bonfante. Bonfante, ya te puedes quitar el tapabocas, loco querido. Conmigo, gracias. Has cumplido pues con los protocolos de bioseguridad. Muestra las uñas locas que tiene, por favor. Dice Malafama. ¿Tiene alguna palabra? Malafama Remix. A ver, Danilo. Haciendo ya la promo. Ah, vale, vale. Entonces eres de Montería. Así es, mi hermano Montería. Nací hace 23 añitos. Sí. Y nada, contento de estar ahorita aquí en Medellín. Llegué hace cinco meses, así que al día siguiente me encerraron. Conozco la sala, al baño perfectamente. Pero bueno, gracias a ustedes ya estamos saliendo nuevamente. Muy contento de ser el primer medio que visito aquí presencial, lo cual realmente me tiene muy contento. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rey. Bueno, Bonfante, vamos a hablar de algo que se ve y que se nota y es tu pinta. Eso, Karola. ¿Por qué esa particularidad del sombrero, las uñas, el pantalón me parece espectacular? Gracias. ¿Los zapatos medias? Sí, sí. ¿Los zapatos medias? Espero que no pasen de moda porque están demasiado cómodos estos zapatos. No, bueno, yo me ha gustado mucho siempre la moda, ¿sabes? Mis cosas las confecciono también. Yo todo esto lo he hecho con diseñadores, con amigos. Siento que aparte de mi arte es una línea que en algún momento llevaré a cabo mientras tanto la música, pero sí es algo que me representa mucho, que me gusta mucho hacer. Mi abuelo me heredó los sombreros, antes usaba muchos zapatos de cuero y siento que voy transcediendo también en la moda y eso a mí me ha gustado mucho. ¿Pero eso no te ha dado mala fama? ¿Así como Mala Fama Remix o por el contrario ha estado usted? No, 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 eso me ha dado buena fama. Eso, eso. Háblanos de Mala Fama Remix. Mala Fama es una canción a la cual le tengo mucho cariño. Su canción inicial, o sea, Mala Fama, salió hace seis meses más o menos. Sí. Escrita por Keitín, que ha escrito Hawaii, de Maluma. De Mar Tusa, de Karol Jean y Nicki Minaj. Y nos acompañó en esta linda canción. Y se montó un boricua, un neoyorquino, amigo que respeto mucho, un bachetero que se llama Kevin Cosmos. Y nos encontramos en una alfombra roja en Bogotá. Y bueno, ajá, hacemos el remix. ¿Qué? No, eso va. Estuvimos aquí en Medellín grabando a las dos semanas y salió un producto bien, bien interesante. Teníamos pensado grabar el video aquí en Medellín, pero se nos vino pues toda esta circunstancia mundial. Entonces decidimos hacer el video a distancia. Él en Nueva York, yo aquí, intentando que se viera, que estuviéramos juntos, ver cómo la vibra fluía, porque son dos personas con la misma vibra, con la misma energía, diferentes sets, diferentes ciudades, el timing, toda la ejecución, la producción realmente era compleja. Pero se logró un video realmente genial, un video muy entretenido, una historia de dos boreros de Manhattan que están buscando ese sueño a través de la música. Entonces tienen flashback y tienen sueños locos y se van a otros mundos que de pronto unos boreros no tendrían normalmente la oportunidad de conocer. Y bueno, tienen que vérselo porque está de locos, está interesante, está muy, muy, muy genial. Está de locos, está buenísimo. Querido, tú empiezas en el mundo de la música muy chiquito, te presentas a un reality y llegas hasta el último filtro. Hoy que ya eres un artista consolidado, que trabajas con gente de la talla de estas personas que te escribió esta última canción, ¿cómo te sientes y cómo fue ese pasaje en tu vida que seguramente ya fue superado? Mi proceso musical ha sido una historia bien interesante, soy el primer músico en mi familia, no había como influencia de alguien a quien preguntarle cómo se hace o qué hago si tengo mi primera canción grabada, era bien complejo, todos los miedos, todas las incertidumbres de ser ese primero porque eran empresarios o médicos. Decidí a los 17 irme a estudiar a Estados Unidos en Berkeley, que para mí como artista es el Harvard de la música. Total. Tuve la oportunidad de entrar en un conservatorio con una exigencia absurda que me permitió crear una coraza como artista bien interesante. Entonces estoy muy contento de eso, cuando llegué aquí a Colombia llegué con algo mucho más seguro de lo que quería hacer, buscando a la gente que sabía que necesitaba y por eso también siento que me he ahorrado un poco de camino. Ha sido un esfuerzo durísimo, pero he tocado las puertas chéveres, se me ha presentado a mí la gente que ha creído en el proyecto de manera bonita, que siempre viene con energías muy chéveres, obvio todos los obstáculos, pero el crecimiento ha sido bien bonito. Así que nada, llegué aquí a Medellín también con el ánimo de estar en otro paso. Para el género urbano siento que esto aquí es una escuela bien interesante y bueno, para eso estoy. Carolina lo ha dicho claramente a todos los invitados, se convierte Medellín en la meca del género urbano latinoamericano y por eso supongo que tomaste la decisión de erradicarte acá antes de que sucediera el tema de la pandemia. Así es, vine aquí también con muchos proyectos, con mi director artístico que se llama Pedro Cano, que es un español que ha hecho musicales a nivel mundial de unas tallas bien, bien bacanas y quería tener en mi proyecto también en mi currículum como bueno, vamos a ver cómo es pisar tablas, vamos a ver cómo es el mundo en el teatro, vamos a ver cómo es esa experiencia de... porque eso es como un cat boom, como una vaina así como super militar porque es acting, baile, canto, aprenderse libretos complejos, estar como todo en este voleo permanentemente. Entonces fue una experiencia también muy bonito, pero aquí estoy enfocado realmente en eso, en el crecimiento de mi música, en el crecimiento, como tú lo dices, es una meca y aquí todo respira arte, aquí la gente es demasiado talentosa y no solo eso sino que es increíblemente comprometida. A ti les gusta trabajar así, que deje el sudor por el piso y eso es muy, muy interesante porque es bacano que yo he tenido una carrera en la cual me he exigido mucho y llegar a un punto de gente que solo se exige es un proceso bien interesante de tener. A un nivel competitivo. A un nivel, bro, aquí de los olímpicos, de locos. Totalmente, además que yo creo que hay unos referentes bastante interesantes que hacen que la ciudad y el género sea un paso obligado por Medellín con todos los artistas. Tú nos cuentas que estudiaste música en Berkeley. ¿Cómo una persona del nivel de exigencia y disciplina que se exige en esa universidad pasa todo eso al reggaetón y a la música urbana? Pues a los 13 tuve la oportunidad de ir a mi primer concierto, que fui a ir a ver a Yankee, en Montería. Cuando yo vi todo el performance, todo el carácter y toda la contundencia que esta música generaba y lo que generaba en la gente, yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo quiero aprender mucho más de la música como música. Voy a irme a mis adentros, voy a irme a aprender demasiado. Y con base en eso regresar, ver cómo todo lo que he aprendido de la música anglo le aporta a eso, la música de mi Caribe, todas mis raíces africanas, todo eso que tanto me gusta a mí. Ver cómo se lo voy a poder meter al género que me gusta hacer, que desde chiquito cuando pegaba las bolsas en la casa para hacer las minitecas, eso era lo que movía las peladitas y yo, ¿cómo voy a olvidar yo de eso? Ah, eso viene por otro lado ese punto. Entonces, es más eso, quería ir allá, quería sudármela. No fue sencillo, fueron siete audiciones para poder entrar, no eran audiciones complejas, eran partituras, yo nunca había leído partituras, italiano, francés. Entonces, tuve mucha ayuda de amigos, pero fue un proceso de los más bonitos que he vivido en mi vida realmente. Apreciado Bonfante, quítese ese sombrero, por favor, relájese un poquitico. No pertenece a Calvos Sin Fronteras, quería quitarme esa duda porque el sombrero permite eso. Yo sí estoy en Calvos Sin Fronteras. Hace estas últimas lanitas, son las últimas que me quedan, no, ahí vamos a hacer... Las está aprovechando con todo. Tíralo un rojo, un amarillo, así... Mira, nuestros locos reporteros, apreciado Bonfante, estás pasando bueno. Hombre, siempre. Esa es la energía. Carito y yo tenemos locos reporteros. Nos manifiestan que pese a su estructura como artista, porque has estado en Berkeley, porque has pisado tablas, porque dentro de la preparación para llegar al reggaetón creo que usted está formado, pero no se ha atrevido a componer. Sin embargo, usted habla bien, tiene buen discurso, tiene buen diálogo. ¿Qué pasa, loco querido? Hay que atreverse. Ahorita le envío los electrochoques de la buena suerte para que se anime. Tienes toda la razón, mira que yo soy muy respetuoso de los procesos de las personas y aprecio mucho eso. Entonces, cuando tengo amigos que dicen, o no que dicen, que se han dedicado su vida a la composición, porque eso también tiene su proceso, o sea, para eso también se estudia. Entonces, yo digo, yo por ejemplo en Berkeley me dediqué mucho al performance y a cómo estar enfrente y cómo proponer y cómo deliberar mi música, cómo ser un muy buen intérprete, y eso yo lo respaldo a como de lugar. Entonces, siempre que venía aquí, era listo, ya tú, tú compones, listo, compón. Y hacemos algo muy interesante, pero ahora que estoy aquí, he empezado a ejercitar ese músculo, porque es un músculo como todo, ¿cierto? Hay que hacerle, hay que trabajarlo, hay que equivocarse, hay que hacer unas cagadas así terribles que te digan, eso hay que hacerlo, y esa confianza me la ha dado la gente de aquí. Por lo mismo que te digo, porque ellos no comen de lo que has hecho, sino lo que vas a hacer en el momento, y no es mucho lo que hayas, quién eres en este momento, sino lo que has superado también. Entonces... El compromiso es ese, que ya se active a componer. Y aquí en The Locos le hacemos el lanzamiento apreciado a Carolina Flores Ospina. Lo vamos a hacer, sin duda. Bonfante, ¿por qué Bonfante? Excelente pregunta, Carlos. Me llamo Rodrigo Alfonso Bonfante. Ah, bueno, es que es un apellido, precisamente, no de Abe Corral. ¿De dónde viene ese apellido? Es italiano. Italiano. No crean que tengo familia. Italiano a lo más, italiano puede ser el chorizo que me comía en Montería. No, pero tiene el apellido loco. Y tiene rango. Española. La propia Carolina, es lo máximo italiano que tengo, pero... No, mentira, seguramente algún bisabuelo que no le he hecho muy bien el recorrido. Pero sí, es un apellido de... Normalmente sé que hay una colonia grande en Brasil, una colonia grande en Italia, y nosotros en Montería. Y en Cartagena hay otros Bonfante. ¿Bonfante? Entonces, bueno, dije, el apellido suena, el apellido va, y hay que hacerle honor al padre. Claro, claro, claro. Hay que hacerle honor, y sin duda yo creo que lo estás haciendo. ¿Qué crees que es ese toque diferenciador que tú tienes, ese estilo de Bonfante que te va a catapultar a realizar y a materializar todos esos sueños que tienes? Yo creo que como artistas a uno se le olvida a veces mirar adentro, porque hay tantos referentes que uno dice, bueno, de esto cojo este jean, de esto cojo el canguro, y de esto cojo eso, y me voy por eso, y me veo muy bien. Pero cuando te permites como artista mirar adentro qué hay, eso lo siente la gente. Como arte, cuando te permite sentir como artista, cuando te permite saber qué hay adentro, eso se ve en la ropa, eso se ve en lo que quieres expresarle a la gente, eso se ve en tu música. Entonces, si algo me caracteriza a mí, es que llevo muchos años mirando adentro, y lo que hay para darle a la gente es algo muy puro. Sea bueno, lo acepten o no, es algo que para mí es de mucha calidad, muchísima exigencia, como vengo acostumbrado, y eso sí, lo más transparente de mi arte. Obviamente, permeado por lo que necesita el mercado, por lo que la gente quiere, por lo que a la gente le gusta escuchar, pero siempre viene de mí primero. Así que eso, un man con mucha exigencia encima y con un arte transparente y muy honesto realmente. Bonfante, con esa calidad vocal que tienes, si de pronto te llega una propuesta de hacer un remix en otro género, ¿te le vas o no? Firme. ¿Firme? Firme, sí, realmente sin miedo. Estos son momentos para crecer, como les decía ahorita, para cometer errores, pero bien hechos, sí. No va a ser un error ahí, un ñengueñengue, si vamos a meterla, vamos a meterla con todas. Y estoy dispuesto a eso, a trabajar mucho, a colaborar, porque, como te decía, los artistas llevan un proceso único y lindo, y es bacano aprender de eso, es bacano saber cómo se han raspado las rodillas los otros y colaborar. Estamos para esto, para crecer juntos, aquí no se llega solo a ningún lado. Y precisamente decirle a la gente que se atreva a soñar, porque vos no venís de familia de músicos, vos venís de familia de italianos, que ni te acordás del abuelito. Saludos para el abuelito Bonfante, le tomamos el apellido, nos volvemos grandes artistas, esos inicios. Porque entonces uno tocar la puerta de alguien, hombre, yo quiero estar aquí en la música, quiero estar en las artes, pero no tenías familia de ese tipo. Sí, los sueños son un proceso bien complejo, porque tienen todo ese carrusel de emociones, del miedo, de la frustración cuando inicia, cuando uno despega rápido, cuando estamos en ese proceso de incubación, que es un proceso así como lento, que uno no sabe ni qué está pasando, entonces uno se sale y dice quiero salir rápido, pero nadie entiende que eso hay que pasarlo, hay que pasar los procesos de aprender, de conocer, de rasparse, uno si rompe el capullo a la mariposa, esa vaina se muere y no sale nada. Entonces uno está dispuesto a hacerlo mucha gente, de esperar. Hay que esperar, hay que estar tranquilo, cada quien tiene su tiempo. Esta carrera es solo de constancia, esto no es de velocidad, aquí no es quien la ve más rápido, sino quien más dure en el tiempo, y no prestar la guitarra. Siempre estar con las luces. Siempre está todo el mundo ahí esperando su cuarto de hora, así que como dice mi papá, ni la mujer, ni el caballo, ni la guitarra se presta. ¡Ojo! Ni la mujer, ni el caballo, ni la guitarra, ni el libro, ni un cine. Eso nunca se regresa. Claro, porque siempre está, es una industria bien competida, entonces aquí esto es una carrerita de fondo. Total, y de eso te quiero preguntar, esos sueños a corto y a largo plazo, ¿cómo ves el panorama de tu carrera? ¿Cómo ves esa constancia que tienes? Porque nos queda totalmente claro que así es. ¿Qué quieres conseguir más rápido y a qué te proyectas que genere? Igual, esperar tiempo y trabajo. Bueno, a corto plazo, sin lugar a duda, aprender mucho, absorber mucho, aprovechar que estoy aquí en Medellín, hacer cada vez más conexiones, hacer buenas relaciones, buenas amistades en la música, que mi círculo social cada vez se amplíe más hacia la gente que está vibrando con la misma frecuencia mía, que eso es muy importante. Y a largo plazo, pues Dios conoce mis sueños, sabe lo que tengo en mi corazón, sabe por lo que he luchado, así que esperar, esperar que el trabajo duro dé resultado y el resultado hablará hasta la próxima. No, ya está dando resultados porque usted estuvo en los premios Vive Nuestra Música en Santander, allí tuvo un galardón, entonces ya empieza a ser reconocido en los premios Nuestra Música. Artista Urbano, mejor video del año, nada más y nada menos. Sí, 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 se han hecho cosas muy interesantes, yo creo que el trabajo duro es el que da resultados y no voy a parar, aquí como te decía, la competencia está a un nivel bacano para competirlo, así que bueno, a darle, a darle, estoy muy contento y muy agradecido realmente de estar en esta ciudad, realmente lo estoy. Bueno, tu paso por Estados Unidos, siendo de esta tierrita claramente, te invita de pronto a cantar en inglés. Claro, claro, si este man es más loco que nosotros. Sí, no, párale bola, yo llego allá realmente a aprender inglés, ¿verdad? Mis padres me mandaron fue a eso. Yo cuando llego allá, llego a una casa de familia, un niño de 14 años y un niño de 7 años, uno violinista y el otro pianista. Y yo dije, ¿esta vaina qué es? Yo necesito esto en mi vida ayer. Claro. Como hice la tramulla, pude sacar el dinero de allá del Instituto de Inglés, eso me costó 5 años de visa, me la vetaron. Pero cogí eso y dije, no voy a meterle esto aquí, por aquí es donde tengo que estar. Inicié ese cuarto de año, obviamente me tocaba seguir trabajando en varias cosas para poder buscar la plata para el próximo medio año, o cuarto de año realmente. Y un proceso allá, como te dije, la entrada había en dificultad, y cuando entró a las clases, la profesora como, pero qué porquería lo que es, ¿esta vaina qué es? Y yo, pues, ¿estoy cantando? ¿Cómo así? Si allá vengo un factor aquí, ¿esta señora qué le pasa? Entonces, son procesos completamente distintos, allá se fijan desde cómo está la posición de tu lengua en la parte de atrás de la cabeza, y con base en eso dices si tú cantas horrible o no. Y fueron meses muy duros, fue un pelito de 17 años, que le digan en la cara, primer día, qué porquería es esa vaina que tú estás cantando. Fue una coraza, pero al final ella me dijo, no, quiero que sepas que eso también fue parte del proceso para crear la coraza a los artistas, así que no te me vayas traumado de esto. Y yo, menos mal me lo dijiste, porque fue putada. Cantarnos un capelazo ahí en inglés de lo que quiera. Sí, una canción de artistas favoritos, ¿o qué te gusta? Por favor, la presencia, la voz. Poes, often use many words to say a single thing. It takes talks and time and rhymes to say a poem and sing. The music and words I've been playing, for you I have written a song to make sure that you know what I'm saying. I'll translate as I go alone. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on you. Bueno, la pregunta más difícil, apreciado Bonfante 2. ¿Está pasando rico? Hombre, siempre. ¿Y crees en las buenas energías? No tengo la menor duda. Bueno, entonces por eso, parece por favor, Carolina Flores Ospina y Santiago Jaramillo Botero le vamos a dar los electrochoques de la buena suerte. Lo van a tirar ahí a ese sofá. Lo va a coger la luz. Señoras y señores, a Bonfante le damos las gracias y le deseamos lo mejor de montería para el mundo. Los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1. Ignition sequence. Los electrochoques de la buena suerte se tira a Bonfante, señoras y señores. Lo coge la luz, señoras y señores. ¡Bonfante Arte! Gracias, Bonfante.